El Domingo, Día del Señor Hermanos y hermanas, Día Domingo, Día del Señor. Celebramos el vigésimo octavo domingo, llamado del tiempo ordinario, que va avanzando durante el año. Y hoy tenemos un Evangelio que debe impactar de nuevo nuestra vida. Está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 22. En Jerusalén volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo y les dijo, Con el reinado de Dios sucede lo que aconteció cuando un rey hizo un banquete para celebrar la boda de su hijo. Mandó a sus criados a llamar a los invitados. Pero los invitados no quisieron ir. Volvió a mandar a otros criados con el encargo de decir a los invitados, Ya tengo preparada la comida. He mandado matar novillos y reces y todo está listo. Vengan al banquete. Pero ellos no les hicieron caso. Uno se fue a su finca en el campo y otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció y mandó a su ejército a acabar con aquellos asesinos y a incendiarles la ciudad. Luego digo a sus criados, El banquete sigue listo, pero los invitados no se lo merecían. Vayan pues a las afueras e inviten al banquete a todos los que encuentren en los caminos. Los criados salieron a los caminos y recogieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de comensales. Al entrar al rey a saludar a los comensales, vio a uno que no llevaba vestido de fiesta. El rey le preguntó, Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el vestido de fiesta? Y el otro se quedó mudo. Entonces el rey mandó a los servidores, átenlo de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra maravillosa que en sí encierra nuestra historia. Porque lo que Jesús dice es simplemente traer hasta nosotros el llamado de Dios. Dios es el organizador del gran banquete de la vida. Nos ha llamado a un banquete suculento y hermoso que tiene como bandeja el mundo entero, nuestra tierra, plena realmente de dones para todos nosotros. Es la gran mesa servida. Pero, precisamente, con muchos pretextos, muchos se han negado. No puedo, tengo que ir a unos negocios, tengo que ir a descansar, no sé, tengo que ir allí, allá y me voy distrayendo. Y entonces, esos primeros no fueron dignos del banquete. Luego, el amo llama a malos y buenos, lo llama al banquete. Pero, al entrar, encuentra que hay uno que no está correctamente presentado. Pues bien, de acuerdo a este evangelio, digámosle al Señor, nosotros, Señor, gracias, porque somos invitados al banquete de tu reino. Somos invitados a tu reino. Tú eres el anfitrión, nosotros los invitados. Señor, yo estoy por el camino y tú me has mandado llamar. He sido invitado y voy a asistir con gozo y traeré el traje apropiado para que yo no vaya a perder la entrada a tu reino. ¿Y cuál es ese traje apropiado? Pues es precisamente tener la gracia de Dios, estar sin el pecado, estar en vilo de conversión, estar precisamente poco a poco en ese plan de ir acercándonos a la voluntad de Dios. Digámosle entonces, Señor, gracias por invitarme. Yo seguiré yendo a tu banquete, sí, a este banquete maravilloso de tu palabra, pan de vida, a ese banquete maravilloso de la Eucaristía, que es alimento de salvación, que es tu cuerpo santo, a este banquete de la vida en el cual yo debo dar vida y debo dar amor, pero siempre revestido de tu gracia, de tu amor. Es el vestido para estar en medio de tu reino. Que tú y yo aceptemos la bella invitación del Señor y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.